Una rica cumbia Al vestido hola Oiga la gente bonita de el dedo Sa, 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 sa Oh, hermosa Y sus zapatos y el sabor Rica cumbia Y sus zapatos y el sabor Oiga la gente bonita de el dedo Sonido Y sus zapatos y el sabor Sonido 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 ¡Venga! ¡Venga el sabor! ¡Para que no vayan a la gente! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia! ¡Por todo va a tener su bien en Colombia!